Lote número 19, Rufus Ocean Macho, Rosillo, nacido el 28 de octubre de 2021, peso actual 376 kilos, hijo de Top Ocean y Fortaleza Brian por Apis Brian, es hermano materno de Karma Ryan y Paulina Courage, su abuela materna, SM Slippery Jack, es madre de Tu Favorito, conocido como Elegido, Historia Negra o Nachito, ganador clásico con 7 victorias. Gracias por ver el video.